Ah, no, no, sí, chamo, eh. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Vale. Bueno, hola a todos, aunque no seáis muchos, ya sé que es una hora muy mala, pero bueno, bienvenidos a una pequeña mesa redonda que he tenido el placer de moderar, el gusto de moderar, que bueno, dar las gracias a Campus Party por un año más, contar conmigo para estas cosas. Entonces, bueno, tengo la sensación de que no se me oyen. ¿Sí? Vale. Vale, vale. La mesa se llama Nuevos Modelos, Nuevos Tiempos. Y la verdad es que estamos en un momento en donde cada vez más estamos en una situación muy disruptiva, ¿no? Todo está cambiando, parece que todo cada vez más nos estamos moviendo hacia otras situaciones, todo va muy rápido. Entonces, bueno, somos cuatro personas que somos totalmente antagónicas unas de las otras, no nos parecemos en nada, no nos dedicamos a nada parecido prácticamente. Tenemos edades totalmente distintas, además cada uno, con lo cual, pues bueno, yo creo que es una mesa que es bastante curiosa y que puede aportar mucho valor añadido de mucha tipología diferente, ¿no? Entonces, os voy a contar un poquito, partiendo de esto, por qué cada uno creemos que podemos aportar valor hablando sobre esto, ¿no? Un valor bastante diferencial. En primer lugar tenemos con nosotros a César Busato, que luego se presentará. Y César es de Porto Alegre, Brasil, y bueno, nos va a hablar más de lo institucional, lo público, lo popular, ¿vale? Es un punto de vista bastante interesante que pocas veces se tiene en cuenta. Hablará justo después de mí y la verdad es que es un punto de vista bastante importante, porque parece que nunca se tiene en cuenta eso que se llama el clamor popular, ¿no? Y que a veces es más importante. ¿Por qué? Porque al final el propio mercado somos todos. Lo que cambia las cosas somos todos y cada uno de nosotros desde nuestro pequeño punto de vista. En segundo lugar, tenemos a David Bravo. ¿Quién no conoce a David Bravo? David Bravo, gracias por acompañarnos. Los retos legales. O los retos legales o qué es lo que hay, ¿no? Qué es lo que está pasando. La verdad es que cinco minutos antes de empezar me ha dicho un tema bastante interesante del que voy a hablar, que no es que tenga mucho que ver directamente con el tema legal, pero la verdad es que me parece un punto de vista muy interesante y que, bueno, luego nos comentará, no voy a spoilear el principio. Y que yo creo que está bastante bien. En tercer lugar, tenemos con nosotros a Pez Gómez, que vive en San Francisco. Es aún más joven de lo que puede pareceros. Y, bueno, se ha desarrollado mucho a nivel de startups y demás en San Francisco. Y es muy importante también para el mercado español en general que haya personas como él que esté apoyando todo lo que es la creación de empresas y demás desde la base, ¿no? Y sobre todo con una edad que es casi insultante, ¿no? Que todavía no llega ni a ser 20. Y luego pues estoy yo, que siempre pienso en lo único, que es esto, el dinero. Yo siempre pienso en lo mismo, que siempre estoy con mi cartera por allí y por allá, por todos lados. Así que nada, es un poco quiénes somos, lo que hacemos, más la parte pública, startups de emprendedores, más la parte financiera o de modelos de negocio, desarrollo de negocio y la parte de aviz, que es un poco más, pues la parte legal. Entonces, bueno, a partir de ahora, aquí es donde nos planteamos. ¿Hacia dónde va el juego? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cuáles son las fichas? ¿Cómo se están moviendo las fichas? ¿Cómo se están moviendo los modelos? ¿No? ¿Cómo se está moviendo la gente? Porque al final es lo que está pasando, ¿no? Dicen, pasa no sé qué, pasa no sé cuántos, pero que al final lo que pasa es la propia gente, la que se está moviendo, la que está haciendo que todo y todo el sistema esté variando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí termina lo que es la parte de la presentación de la conferencia. Vamos a dejar que cada uno se presente un poco más y nos cuente un poco, pues, cuál es su visión. Y nada, allá vamos. César. ¿Quién eres? Mi nombre es César Busato, yo vengo de Porto Alegre, Brasil, soy el secretario de gobernanza local de la municipalidad y mi especialidad es trabajar con democracia, democracia en la ciudad. Nuevas formas de cultura política, nuevas formas de participación, nuevas formas de involucramiento de la gente en la construcción de una ciudad más solidaria, más fraterna, una ciudad más próspera. Estoy muy feliz de estar aquí en Campus Party Valencia. Estoy aquí con mi mujer, Miriam, un amigo mío que es profesor de la Universidad de Unicinos, Daniel Bittencourt, y el director de la empresa de telecomunicaciones y comunicación en red de la ciudad, que es Luis Cuña. Muchas gracias y después les hablo un poquito más. Bueno, pues hola a todos y a todas. Bueno, yo me llamo Pep, como ha comentado Miguel, soy muy joven, entonces tampoco es que... Vaya, me considero un poco como, por supuesto, la persona que menos conoce los temas de democracia, o de cómo evoluciona la sociedad durante los años, pero, bueno, pues eso, yo soy un emprendedor, he montado un par de compañías, he estado trabajando en los últimos dos años en San Francisco, en Silicon Valley, y nada, en todo lo que, ya os digo, yo os puedo dar un poco mi visión, ¿no? Tengo 18 años, soy joven, y yo creo que cada uno vamos a aportar un poco lo que unimos. Bueno, nos pasa a David, yo creo que tienes el micro. Sí. Bueno, hola a todos y a todas, yo me llamo David Bravo, soy abogado, y mi intención en esta mesa es hablar un poco del nacimiento de ese movimiento que se le ha venido a llamar No Les Botes, del 15M y de las acampadas, y también quiero hablar de la que yo considero la función social de la abogacía, porque, sí, amigos, los abogados tienen una función social que desempeñar, pese a la mala imagen que se nos suele dar en las películas de Hollywood y en las películas interpretadas por Tom Cruise, pero, en realidad, tenemos una determinada función que cumplir, y queríamos explicaros qué es lo que algunos compañeros estamos haciendo en ese sentido en Internet. Bueno, solo recordaros una pequeña cosa, gracias por presentaros, y es que para hacernos preguntas yo voy a ir vigilando el hashtag en directo, ¿vale?, a través del móvil, para ver las preguntas más interesantes para el final. El hashtag que tenéis que usar para hacer preguntas en Twitter es CPIN, ¿vale?, y con eso yo iré viendo cuáles son las mejores, y si nos proponéis algún tema, pues también iremos sobre ese tema. Así que, César, si te parece, adelante. ¿Aquí? ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Listo? Bueno, una vez más, buenas tardes. Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande do Sul, en uno de los 25 estados brasileños. Voy a hablar de gobernanza en la ciudad. Porto Alegre es una ciudad de 1.4 millones de personas. Ahí están algunos de los indicadores. Es una ciudad bastante desarrollada para Brasil. Tiene uno de los mejores índices de desarrollo humano del país y tiene como una de sus características una ciudad participativa. Hace muchos años que se construye la ciudad un sistema de participación ciudadana muy fuerte, muy desarrollado. Hay toda una red de participación democrática que empieza con las asociaciones de vecinos, asociaciones de moradores. Son 532. Tenemos consejos populares. El presupuesto participativo que es muy conocido. Consejos de protección a los niños y a los jóvenes. Foros de planeamiento. Foros de seguridad y ciudadanía. Redes de protección a niños y adolescentes. Consejos de políticas públicas. O sea, un conjunto muy variado de formas de participación de la ciudadanía en los temas centrales de la ciudad. En particular, el presupuesto participativo es una experiencia que ya tiene 22 años. Ya es una experiencia bastante desarrollada de participación ciudadana. Todo ciudadano puede decidir el destino y la aplicación de los fondos públicos en 17 regiones de la ciudad y 6 ejes temáticos sobre las cuestiones más importantes de la ciudad. En este año, por ejemplo, 15.064 personas participaron directamente en las asembleas, tanto regionales como temáticas, para decidir sobre los fondos públicos y su aplicación. Y a partir de 2005, o sea, hace 6 años, empezamos una nueva forma de participación que llamamos Gobernanza Solidaria Local. ¿Qué es Gobernanza Solidaria Local? Es una innovación porque trata de articular y desarrollar cooperación entre las personas, el poder público, las empresas, o sea, todos los actores sociales de la ciudad. Es solidaria porque tiene como presupuesto la inclusión social y el desarrollo sostenible de cada localidad. Y es local porque se desarrolla en todos los territorios de la ciudad. Los barrios, las calles, las regiones, en la ciudad como un todo. Yo diría que Gobernanza Solidaria es una nueva forma de gobernar, una nueva cultura política, porque está basada en el diálogo, la cooperación y no en la competición y en el conflicto. y reúne a los actores sociales para promover juntos las transformaciones sociales que la ciudad y los ciudadanos requieren. La gobernanza, por lo tanto, es una nueva forma de gobierno, mucho más horizontal, mucho más cooperativa, do que la forma actual como los gobiernos se estructuran, fundamentalmente de una manera vertical y de una manera competitiva. Es una forma de gobernar que impacta todas las relaciones que el gobierno local tiene con la sociedad, con sus servidores públicos, con los demás municipios de la región metropolitana de la ciudad, con los demás gobiernos provincial y nacional, y también con el consejo municipal, con los concejales elegidos por la población. Yo diría que estamos en el limiar de una transición de una sociedad basada en redes centralizadas o redes descentralizadas para lo que llamamos redes distribuidas, redes horizontales en que la relación es una relación de confianza, es una relación de diálogo, es una relación de cooperación y no una relación de autoridad, de control, de verticalidad hierárquica como lo tenemos hoy. Esta transición en Porto Alegre significa la transición de una democracia representativa basada únicamente en el voto, pero centralizada, controlada por los de arriba, hasta una democracia participativa en que la gente hace el control social del gobierno elegido hacia una nueva forma más avanzada de democracia que yo llamo democracia de colaboración, que está basada en la cooperación, en la relación horizontal entre los ciudadanos volcados al desarrollo local. Esta nueva forma más avanzada de cooperación, de democracia, la intitulamos gobernanza de la ciudad y está siendo implantada en ese momento a través del quinto congreso de la ciudad. Porto Alegre está en pleno proceso congresual en los 82 barrios o regiones de vecinos, en las 17 regiones del presupuesto participativo, las otras 8 regiones de planeamiento y en la ciudad como un todo. Las personas se están organizando a partir de los barrios hasta las regiones y hasta la ciudad como un todo para construir democráticamente un proyecto de futuro para la ciudad como un todo. En cada barrio se forman comités de movilización y articulación, comités horizontales, donde funcionarios de la alcaldía, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, empresas y la red de participación, las lideranzas del presupuesto participativo, de los foros, de los consejos, se reúnen de una forma cooperativa para discutir cómo mejorar el barrio y cómo proyectar el barrio hacia un futuro deseado por todos de una manera compartida. Desarrollamos también una forma de medición, una ferramenta de medición que es la brújula del desarrollo local. Está basada en indicadores en cuatro ejes temáticos, desarrollo humano, desarrollo ciudadano, desarrollo urbano y ambiental y desarrollo económico. En cada uno de esos ejes se establecen indicadores basados en dos tipos, indicadores de percepción que son hechos a partir de encuestas con la gente del barrio sobre cómo está la situación del barrio a partir del punto de vista del ciudadano. Y también indicadores objetivos, por ejemplo, indicadores de criminalidad, indicadores de salud, indicadores de nivel educacional, indicadores de mortalidad infantil y otros indicadores que nos ayuden a establecer un nivel de desarrollo local en una graduación de uno hace diez. Cuanto más cerca de diez, más próximo de una situación deseable. Yo quería decir que esta transición a una nueva forma de democracia más horizontal, más cooperativa, tiene que ver también con nuevas tecnologías de información y comunicación. Estamos saliendo de una visión de gobierno electrónico donde tenemos el portal de la alcaldía, tenemos el portal de gestión, de administración, tenemos el portal de transparencia que pone a público todas las informaciones económicas, financieras, tenemos el observatorio de la ciudad que proporciona informaciones sobre todas las cuestiones de la ciudad para los ciudadanos. Tenemos también la página del presupuesto participativo que informa los participantes del presupuesto participativo. Y tenemos también el Habla, Puerto Alegre, que es un call center para la gente llamar cuando necesita que un servicio público sea prestado y una situación cuando hay un problema de un árbol que escaló, un óleo en la calle, un problema con cualquier situación de la ciudad, puede ir para el 156, es un call center y la alcaldía va a hacer este servicio al ciudadano que lo demandó. Estamos evolucionando para una nueva tecnología de información y comunicación y comunicación, que es el portoalegre.cc, CC de Creative Commons. Yo estoy aquí con Daniel Bittencourt de la Universidad de Valle del Río de los Sinos, que nos proporcionó la plataforma tecnológica que permite que los ciudadanos no solamente demanden o se establece una relación unidireccional con el poder público, pero generen una relación cooperativa y solidaria entre ellos para desarrollar redes de participación democrática, redes de involucramiento en la solución en el desarrollo de la ciudad, el mejoramiento de la ciudad, sea una calle, sea un barrio, sea una plaza, sea cualquier territorio de la ciudad, que la gente lo abrace para tornarlo mejor, tornarlo un lugar más solidario, más inclusivo, con mejores calidades y con mejor nivel de vida. Yo creo que aquí estamos evolucionando radicalmente para nos conectar a las nuevas medias sociales que permiten una relación más horizontal, más de diálogo, más de cooperación, independientemente del poder público. La gente se reúne, incluso puede llamar al poder público para participar, pero no es del poder público el protagonismo, el protagonismo es de los propios ciudadanos que quieren mejorar su territorio, su localidad. Yo diría que con eso y para concluir, estamos avanzando para construir una nueva cultura política, una cultura política que no sea basada en hierarquías, una cultura política que no sea basada en únicamente votar en alguien para representarte sin ningún control sobre quién usted votó, una cultura política que no sea vertical, competitiva, pero una cultura política basada en la horizontalidad, las relaciones de diálogo, de cooperación sin mandos, sin hierarquías, pero únicamente basada en el conocimiento, en las capacidades, en el desarrollo de las capacidades de los propios ciudadanos para construir su espacio público que es la ciudad, la polis. O sea, estamos resgatando el sentido más profundo de la democracia que es la democracia de los ciudadanos para los ciudadanos, por los ciudadanos, como fue su origen en los tempios de Grecia. Eso se transformó en una plataforma de comunicación llamada Yo curto, yo cuido. Curto es el símbolo de Facebook. Cuido porque tengo cuidado. Cuando yo tengo cuidado es porque yo amo. Yo nada más cuido lo que yo amo. Si yo amo mi ciudad, yo tengo que cuidarla. Y cuidarla significa involucrarse para hacerla mejor. No colocar la basura en la calle. No destruir el patrimonio público. No ser agresivo con su vecino, pero establecer relaciones de cooperación, relaciones de diálogo, relaciones de solidaridad para tornar el espacio público un espacio de felicidad. Un espacio público como espacio de realización de tus capacidades, de realización de tus deseos, de realización de tu felicidad individual y colectivamente. el Congreso de la Ciudad en ese mismo sentido tiene este significado. Yo cuido de mi ciudad. Yo cuido de Puerto Alegre. Yo amo mi ciudad. Cada uno se transforma en un cuidador. En un cuidador de la ciudad. Y se está creando lo que estamos llamando una red de cuidadores para que asuman la construcción democrática de la ciudad. es lo que llamamos gobernanza de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Como decía al principio yo quiero hablar del origen de no les botes. del que se ha hablado mucho en los medios de comunicación y de una forma un tanto peculiar. Y lo voy a hacer siguiendo básicamente el esquema que utilizó Ricardo Galli de Meneame en un artículo que escribió para Orsay. Así que todos los créditos de la narración que voy a dar e incluso de algunos ejemplos que voy a poner son todos para él porque seguiré básicamente la narración que él hizo de aquellos hechos desde el principio. La cosa empezó de la siguiente manera. El movimiento no les botes empezó en la noche del 1 de febrero de mano del abogado Carlos Sánchez Almeida. Carlos Sánchez Almeida mandó un correo electrónico a Ricardo Galli a Julio Alonso y a Enrique Dans y en ese correo electrónico lo único que había era un enlace a una página que se llamaba www.nolesbotes.com y había una frase que decía las fuerzas armadas respaldarán la voluntad popular y cuidarán del tráfico para que fluya libremente. Cuando pinchabas en el enlace no se veía nada era todo una página negra y solo ponía faltan 109 días. Nadie entendió nada y al día siguiente Ricardo Galli llamó a Carlos Sánchez Almeida y le preguntó ¿qué te pasa? Carlos ¿estás bien? ¿te encuentras bien? ¿has comido mal o algo? Y Carlos le dijo no, no, no la razón de este correo es porque ya está todo el pescado vendido. Y le preguntó Ricardo con qué estaba todo vendido y le dijo que era con la ley Sinde una ley que había tenido una confrontación muy obvia con muchísimos ciudadanos tanto dentro como fuera de internet que veían en ella una burla al sistema a las reglas más elementales del juego de un sistema democrático y que sin embargo había sido pactada por los partidos políticos principales el PP y el PSOE y también por convergencia y unión y llegaron a la conclusión Carlos y Ricardo así como Enrique y Julio Alonso de que había que hacer algo y que esto no podía quedar simplemente así luego nos sumamos al barco ese mismo día de hecho ese día de la llamada los abogados Javier de la Cueva Javier Maestre y yo mismo en poco tiempo llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era un manifiesto pero no un manifiesto al uso donde explicáramos simplemente lo que pensábamos y ya está sino que ese manifiesto debía incluir una concreta y determinada propuesta de acción la concreta propuesta de acción en este caso era la que sugería el título del manifiesto que era no les votes ¿no les votes a quién? se preguntarán pues no le votes a los partidos políticos que han convertido este sistema en una partitocracia donde apenas tienen las opciones de elegir entre lo mismo y lo mismo nosotros éramos conscientes de que la ley Sinde no era el mayor problema de los españoles era evidente que no era así y teníamos claro que había problemas más urgentes y prioritarios pero también creíamos que la ley Sinde había conseguido cierto consenso entre muchísimos ciudadanos creíamos que era un punto de inicio importante y casi icónico pensábamos también que la ley Sinde era un ejemplo claro y patente de la corrupción política de cómo los políticos desoyen a la ciudadanía y llegan a pactos para favorecer a un concreto poder económico y que había pocas salidas en realidad y cierta desesperanza que se intuía alrededor porque ¿qué hacías? ¿a quién voto? hay un PP hay un PSOE hay alguien más y nosotros lo que pretendíamos con este manifiesto era si hay alguien más están todos los demás y el problema precisamente es que en este sistema bipartidista que tenemos la sensación que se sugiere al ciudadano es que su participación se restringe a que cada cuatro años decide elegir a lo mismo o lo mismo entonces el día 14 de febrero cada uno en su casa por la noche y con sus correspondientes pijamas nos pusimos a escribir mediante Google Docs de forma colaborativa aquel manifiesto y a expresar estas ideas que os he comentado así de sencillo y así de espontáneo empezó el primer manifiesto de No Les Botes de esta manera luego os diré cómo lo reflejaron los medios de comunicación que en ningún momento se retractaron se lanzó el manifiesto que decidimos no firmar por la sencilla razón de que no se pretendía y nunca se pretendió y de hecho nunca se hizo ni poner nombres a ningún movimiento ni desde luego liderar lo que no éramos capaces de liderar teníamos claro que el único movimiento que vale era el movimiento descabezado era un movimiento descentralizado en el que la gente se organizaba por su cuenta y que no había ninguna cabeza visible el primer problema con el que nos encontramos fue que empezaron las especulaciones rápidamente nada más salir el manifiesto Ibercrea un lobby de presión que está dirigido por el periodista Arcadi Espada comenzó con las especulaciones y llegó a la conclusión de que aquel manifiesto no firmado era producto de seriesyonkis.com y que así de fácil me alegra que te haya gustado la anécdota y así lo vio dice protesta con la ley Sinde aquí siempre detrás hay intereses económicos quien va a estar interesado pues seriesyonkis.com y ya dijeron que esto era así rápidamente un periodista del confidencial.com nos llamó para ver si sabíamos algo de todo esto y decidimos entre los siete que íbamos a dar nuestros nombres si bien íbamos a dejar claro que ahí lanzábamos eso y que nos quitábamos de en medio y así pasó el confidencial.com sacó la noticia de que los siete tipos que habían redactado eso y que no lo habían firmado por los motivos que os he comentado eran tal persona tal persona y tal persona etcétera etcétera cuando salieron publicados los nombres comenzamos a recibir propuestas de todo tipo oye me parece bien esto de no les votes pero por qué no hacemos también tal cosa y por qué no una manifestación decían otros por qué no pegamos carteles en la calle y salimos a la calle de una vez decían otros y Javier de la Cueva acuñó una frase que después se hizo muy popular que era no propongas haz que era nuestra manera de decir amigos no lideramos nada hemos soltado nuestra opinión esto es lo que pensamos y a partir de ahora todo vuestro y así fue no propusieron hicieron y los ciudadanos se empezaron a organizar por su propia cuenta y el movimiento no les vote ya nada tenía que ver con lo que surgió con lo que surgió después como digo era un movimiento totalmente descabezado sin ningún líder sin ninguna cabeza visible los políticos empezaron a ponerse nerviosos porque eso de que no haya cabezas visibles suele ponerles así de nerviosos y empezaron a decir que el problema de este movimiento era precisamente que no tenía una cabeza visible era obvio que eso no era un problema del movimiento sino la razón de su éxito eso que no hubiera cabeza visible era un problema del verdugo que no sabía por dónde cortar no sabían a quién atacar empezaron los movimientos crearon un wiki se crearon páginas en facebook empezaron a poner carteles por la calle a convocar manifestaciones a crear células territoriales autoorganizadas de ciudadanos que decidían hacer lo que buenamente querían no proponían hacían pero conforme esto iba haciéndose la bola de nieve cada vez más grande las difamaciones y acusaciones también comenzaron a aumentar de nivel de hecho comenzaron muy temprano y precedidas de las habituales burlas empezaron a decir que en realidad este movimiento de no les votes está conducido por gente del PP también se dijo que en realidad estábamos a sueldo de UPyD y desde el PSOE que también creía que éramos del bando contrario dijeron un afiliado al PSOE en Cataluña que esto era un movimiento coordinado para en fin favorecer a los de siempre no sé quiénes son los de siempre pero a eso son y decía que por ejemplo que Ricardo Galli tenía una empresa donde no se respetaban los derechos de los trabajadores Ricardo Galli tiene una empresa que no tiene ningún trabajador pero a a este hombre le pareció bien decir eso en algunos círculos conspiranoico se llegó a decir literalmente que y se nos acusó de que lo que intentábamos era experimentar en España un nuevo ejercicio hacia el nuevo orden mundial recuérdennos ahora a los siete en pijama en casa escribiendo el primer manifiesto de No les bote en en una lista donde decían que todo esto estaba dirigido por intereses oscuros aparecía en la lista de las personas que al parecer eran los titiriteros que movían todo esto en la lista aparecía mi nombre era una lista negra no era una lista donde donde se aplaudiera a nadie sino todo lo contrario estos son los tipos que tienen determinados intereses ocultos y aparecía mi nombre aparecía el de Julio Alonso y aparecía también el de Mario Conde y así comenzaron a dar nombres Paolo Basile hace poco dijo que en realidad era Belén Esteban la precursora del 15M pese a todo la cosa siguió hacia adelante nació el movimiento el 17 de febrero nació el movimiento Estado del Malestar con la web malestar.org y el 2 de marzo surge el movimiento que realmente tiene un peso importante y un peso específico en todo lo que ocurrió después que es Democracia Real Ya el día 2 de marzo aparece Democracia Real Ya que serían los que después iban a convocar las manifestaciones que todos conocemos y que darían lugar al 15M y al movimiento del 15M cuando se organizaron las manifestaciones los medios de comunicación de forma previa las manifestaciones no dieron la noticia de que se habían convocado porque los medios de comunicación decían que no era noticia hasta que no sucediera pero es que ya había sucedido algo y lo que había sucedido es que en 50 ciudades de todo el país se habían organizado manifestaciones que no solo no estaban convocadas por los principales partidos políticos sino que era todo lo contrario eran manifestaciones de los ciudadanos que iban a protestar contra ellos ese era un hecho noticiable por sí mismo pero los medios de comunicación decidieron que solo lo sería cuando vieran a la gente en la calle y la gente salió a la calle y salió en masa y ya no pudieron callarlo pero lo dieron también a su manera de hecho empezaron a decir que esto era una maniobra del ministerio del interior e incluso se dijo que dentro de los organizadores había miembros de ETA esto en realidad lo dijo César Vidal no es como si lo dijera un periodista de verdad pero lo colaba por si acaso también decían que como se decía no les votes este movimiento lo que pretendía era la abstención claro porque el manifiesto tenía tres párrafos y había que leerlo completo y eso podía destruir la noticia en realidad lo que se decía era no les votes a este a este y a este vota a cualquier otro de hecho lo que se pedía en el manifiesto era un voto responsable para nada era la abstención pero empezaron a sacar noticias donde se decía claramente que se pedía la abstención y decían literalmente una iniciativa tan peligrosa como antidemocrática los siete tipos de no les votes nos tuvimos que reunir de nuevo ante este tipo de presiones y escribimos un nuevo manifiesto el 17 de mayo donde explicábamos que para nada se pedía la abstención ese manifiesto a día de hoy si lo buscáis en Google tiene 413.000 resultados ninguno tiene que ver con ningún medio de comunicación que no le dieron ningún eco a esta respuesta pese a todo según el barómetro del CIS casi el 80% de la población apoyaba la manifestación en este momento entra lo que decía antes de la función social de la abogacía después de las manifestaciones del 15M se organizaron de forma espontánea al día siguiente ya estaban allí de hecho no se fueron a casa las famosas acampadas la acampada Sol y acampadas en otras ciudades de toda España el problema que había es que existía la posibilidad de disolverlas porque no se había seguido el trámite de sencillamente notificar que esas acampadas se iban a producir ojo no se trata de pedir permiso porque el derecho de reunión es un derecho que no requiere de tal permiso pero si se necesitaba el trámite administrativo menos trámite administrativo de simplemente decir vamos a estar aquí para que pueda ordenarse el tráfico peatonal y diario que eres lo único que realmente se solicita a partir de ahí también los abogados que estaban dentro de este de este manifiesto Carlos Sánchez Almeida Javier Maestre Javier de la Cueva y yo mismo redactamos una instancia donde poníamos a disposición de las acampadas la forma de notificar estas acampadas por motivos obvios teníamos que pedir esa notificación con 24 horas que es el motivo de urgencia el plazo normal son 10 días pero le decíamos en la instancia que había un motivo de urgencia que hacía que fuera necesario que se diera esa autorización en 24 horas porque sencillamente dentro de 10 días las elecciones habían terminado y nosotros lo que pedíamos era un voto responsable si pedíamos un voto responsable eso que solicitábamos no tenía ningún sentido después de las elecciones en algunas ocasiones esa notificación se acogió bien y algunas subdelegaciones de gobierno la aceptaron como de hecho creo que pasó en Valencia y sin embargo otras delegaciones y subdelegaciones la rechazaron hubo disparidad de criterios pero luego llegó la Junta Electoral Central que llegó a la divertida conclusión de que pedir el voto responsable empañaba la jornada de reflexión si pedías un voto responsable estabas empañando la jornada de reflexión si hubiéramos pedido el voto zombie de siembre no habría pasado nada pero estábamos pidiendo el voto responsable así que la Junta Electoral Central lo que hizo fue decir que durante la jornada de reflexión no se permitían las acampadas pese a todo las acampadas continuaron en un acto de cura desobediencia civil después de las elecciones y como todos sabemos ocurrió el lamentable suceso y con esto termino el lamentable suceso de Barcelona cuando se autorizaron cargas policiales de los Mossos de Escuadra contra los acampados de la acampada Barcelona la excusa era que iban a limpiar la plaza y allí fueron a limpiarlas con porras y con escopetas con balas de gomas y ninguna vaporeta que yo haya podido ver en la fotografía y curiosamente esto tuvo el efecto contrario al supuestamente pretendido las acampadas ya la anguidecían y ya eran muchas las voces que decían que había que desacampar y volver a reorganizarse desde la red como desde donde veníamos y sin embargo el efecto fue justo el contrario insuflaron un poco más de vida a estas acampadas que continuaron un poco más en el momento en el que estamos ahora ya terminando este recorrido histórico el momento en el que nos encontramos ahora creo que es fundamental dejar clara una cuestión hoy hablaba yo en la campus con una persona que me decía que en su barrio inspirados por todo lo que ha pasado con el 15M y con este movimiento habían decidido personas del barrio de este hombre habían decidido que se iban a organizar de forma periódica para hablar de los problemas que sucedían en el barrio y cómo resolverlos me decía hombre es que Nach me decía este hombre que que esto estaba inspirado directamente en el estaba inspirado hola así mejor rapeo o algo así yo al igual que Nach sé rapear solo con las vocales no sé ahora amigos voy a rapear Nach me está contraprogramando quiero decirle que yo también sé rapear solo con las vocales como hace él cuando quiera hacemos una batalla de gallos en fin bueno y nada simplemente terminar diciendo que este hombre me decía que en su barrio se organizaban ahora periódicamente este tipo de reuniones y él pensaba que esto era el efecto contagio el efecto vírico de todo lo que había pasado con el 11M muchos dicen que se ha conseguido con el 11M luego se han vuelto a votar a los mismos de siempre y eso solo se puede entender en el mundo del cortoplacismo en el mundo del cortoplacismo si una persona se despierta del coma y al día siguiente no está bailando claqué se piensa que no se ha conseguido nada y claro que se ha conseguido se ha despertado y en mi opinión hoy estamos mucho mejor que ayer y por lo poco que sé de historia cuando la gente empieza a andar hacia adelante llegue o no a la meta es muy difícil cuando ya se han acostumbrado a que los derechos son como los músculos y que solo con el ejercicio se consigue que no se atrofien cuando los ciudadanos han empezado a caminar es muy difícil ya convencerlos de que vuelvan a sus casas y eso es todo amigos muchas gracias ¿tenemos voz? ¿se oye? ¿se oye? vale bueno ha habido David tú casi que te tienes que ir corriendo a Sony 4 así que bueno vamos a despedir a David por favor porque justo se nos va que se nos coge el avión la verdad es que ha habido varias preguntas por Twitter he estado viéndolas pero me gustaría daros preferencia a vosotros a ver un poco sobre lo que ha hablado David y sobre todo en general me gustaría que habláramos un poco de cómo veis vosotros esto de que todo está cambiando todo está cambiando cada vez más rápido yo creo que César nos lo ha enfocado muy bien nos lo ha contado muy bien entonces para empezar ¿alguno queréis hablar? ¿queréis aportar vuestra opinión? ¿os gustaría comentar? ¿ninguno? vale muy bien o sea tampoco hace falta que salgáis todos a la vez o sea vosotros tranquilos y demás ¿ninguno? bueno pues nada pues entonces pasamos a algunas de las preguntas que me hacían por aquí por ejemplo para ti me comentaban ¿qué ideas concretas y pragmáticas crees que hoy en día los estados podían tomar dice algo así como ¿qué crees que podían hacer realmente de forma pragmática para conseguir que de verdad la gente se sienta valorada ¿no? por los estados y por los políticos yo creo que yo creo yo creo que el cambio más importante que hay que hacer en nuestra sociedad es el cambio de la política ese es el mayor de todos los cambios que hay que hacer porque la política de la manera como la conocimos fue estructurada a partir de una visión autoritaria y una visión hierárquica los estados están organizados en la forma y la forma piramidal los partidos políticos también y hay que cambiar eso hay que cambiar las relaciones hierárquicas por relaciones horizontales de cooperación relaciones basadas no en un título pero basadas en la competencia en el conocimiento de la gente en sus capacidades entonces yo diría que el cambio más importante que hay que hacer es el cambio de la estructura misma de los estados y de la política hay que avanzar para relaciones más horizontales relaciones más de cooperación menos de conflicto y competición y relaciones donde todos son llamados a colaborar cada uno trayendo su capacidad cada uno trayendo sus intereses sus deseos y construyendo relaciones de desarrollo relaciones de mejoramiento a partir de las capacidades de cada cual por tanto yo creo que este cambio hay que impulsionarlo a partir de la experiencia de los ciudadanos yo no confío que los políticos hagan este cambio sería un cambio en contra de ellos mismos sería como solicitar a alguien que se dé un tiro eso no es razoable porque los políticos viven de esta estructura y me parece que esa estructura está fallida esa estructura no está más coherente con la sociedad en red que nosotros estamos desarrollando a través de las nuevas formas de comunicación que las redes permiten hoy que la internet que las redes colaborativas que hoy tenemos entonces yo creo que estamos viviendo un gran cambio de estructuras un gran cambio de modelos y este cambio está recién empezando la experiencia que David aquí nos nos enseñó es una expresión de este proceso de transformación que está en curso y que parte de los ciudadanos parte de la gente que ya no acepta más ya no soporta más esta manera con que la sociedad está organizada porque ya no es más funcional porque ya no está más de acuerdo con las necesidades del desarrollo basado en la capacidad de la gente que quiere sí participar dar su contribución no acepta más que uno dos o tres deciden por todos y es un poco eso lo que se pasa aunque a través del voto lo que estamos viendo que el control del voto a través del dinero de los grandes medios de comunicación no permite que la democracia se desarrolle de una manera más plena porque como dijo él normalmente los que ganan son siempre los mismos y cambia un poco un tiempo uno un poco tiempo otro pero en realidad no hay un efectivo cambio de la situación social política económica yo creo que la sociedad los ciudadanos están empezando a darse cuenta de esta nueva situación y están empezando a ver que tienen mucho poder en sus manos cuando empiezan a entrar en contacto unos con los otros y desarrollan cambios aparentemente inimaginables como ha ocurrido recientemente por ejemplo en el norte de África en Egipto en Tunisia como está ocurriendo de cierta manera aquí en España con estas nuevas manifestaciones ciudadanas que están empezando a ocurrir yo creo que es por ahí que hay que avanzar y creo que es por ahí que hay la posibilidad de nuevos modelos se desarrollar para los nuevos tiempos que estamos viviendo estamos en un momento en que los viejos modelos ya no dan más cuenta de las necesidades de desarrollo de la sociedad otra cosa que nos decían y esto va más hacia Pep que yo creo que es más interesante a nivel intrínseco en la situación actual en España nos decían algo así como aproximadamente ¿cómo crees Pep tú desde un punto de vista empresarial que la gente que está emprendiendo puede ser capaz de cambiar las cosas? ¿cómo crees que si es posible de verdad que todos desde un punto de vista de nuestra idea de aportar valor a la sociedad si de verdad somos capaces de cambiar las cosas o no es posible? bueno yo pienso que en este caso o que en general ahora mismo nos encontramos en una situación en la que pues por A o por B de algún modo se impulsan más las ideas entonces yo creo que bueno que sí es posible que sí es posible cambiar las cosas que no solo desde el punto de vista pues social de salir a la calle sino y esto por la parte que me toca desde el punto de vista de crear nuevas cosas nuevos modelos que avancen a a lo que creo será en el mundo de mañana pues yo creo que sí es posible que sí se puede hacer creo que gracias a gracias a y esto pues no quiero que se entienda mal porque yo creo que gracias a a la crisis económica muchas personas han conseguido de algún modo tratar de potenciar esas ideas que o tratar de de algún modo nos han impulsado o nos han obligado a tener que que espabilar que crear nuevas cosas que ver cómo podemos tirar adelante que ver cómo podemos probar y yo creo que lo mismo lo que decía de la crisis que te permite probar nuevos conceptos ¿Tú crees que estamos más preparados? es decir yo creo que todos nos damos cuenta que cada vez más estamos todos más preparados para las nuevas cosas que nos van llegando yo creo que cada vez vamos a un mundo en el que todos sabemos un poco de todo eso es y que todos conocemos los problemas cotidianos y que al final bueno a mí me pasa y me imagino que a muchos de vosotros os pasa hace unos años la política yo creo que todo el mundo nos la creíamos y ahora como comentaba David yo creo que cada vez menos cada vez nos la creemos menos cada vez es más como el poder nos da igual quien sea nos da igual o por lo menos en mi caso yo creo que la gente de mi edad es que ya cuando vas a votar ya no sabes ni a quién votar porque dices bueno son todos iguales es el poder es el sistema y yo creo que por ahí o es una opinión no sé tú qué piensas César pero yo creo que que es complicado cambiar cambiar las cosas así que quizás a través de revoluciones como la del 15M esto sí se consigue pero desde luego cambiando la forma en la que nos estamos relacionando con la política creo que el modelo de política tal y como lo conocemos hoy en día no funciona o por lo menos aquí no funciona yo creo que estamos pasando una cosa también por alto y es algo que me toca un poco a mi parte y es que estamos en una plena crisis no solo de valores sino también financiera económica y de valoración de valoración de activos en donde todos estamos hemos pasado una época donde todos hemos hemos estado en España sobre todo en una plena burbuja donde todos creíamos que nos podíamos beneficiar de la corriente que se venía forjando y yo creo que además no solo es una cuestión de que cada vez vamos a ir a más sino que el propio mercado se está autorregulando yo tengo la sensación de que eso es yo creo que la crisis pone a cada uno en su sitio es feo no es lo mejor pero yo creo que a largo plazo sí es lo mejor que como que poco a poco cada uno las mejores ideas van mirando y cada vez más gracias a la tecnología gracias a las herramientas que tenemos a mano es más sencillo que cualquier persona pueda cambiar las cosas ¿no? Yo quería añadir una idea a partir de mi punto de vista que es el siguiente yo viví durante tres meses en Estados Unidos en plena crisis económica cuando Lehman Brothers quebró y con Lehman Brothers se derrumbó toda una arquitectura financiera que causó una crisis global ¿qué significa eso? significa que estas grandes corporaciones si por un lado desarrollan fuertemente la economía cuando hay una crisis es un derrumbe generalizado me parece que hay que ir por un otro camino de desarrollo de las pequeñas economías locales para que tengamos más sostenibilidad desarrollar desarrollar las capacidades de las personas de las regiones de las ciudades no depender tanto de las corporaciones que una vez en crisis pueden causar un prejuicio en un sufrimiento de millones y millones de personas por ejemplo al hilo de esto nos preguntan ¿no creéis que en países emergentes se puede crear mejor se puede iniciar todo esto de una manera mucho más normal cuando ya hemos aprendido mucho en los países desarrollados ¿cuáles son los fallos? yo no creo en eso porque en nuestros países se reproduce la misma estructura de los países ricos yo creo que es una cuestión de cambio cultural yo creo que este cambio tiene tantas condiciones de desarrollarse en un país desarrollado como España o Estados Unidos como en Brasil porque hay una hay una cultura que es la misma generalizada hay que cambiar esta cultura hay que cambiar la cultura del fortalecimiento de las grandes corporaciones para una cultura de fortalecimiento de las capacidades tanto individuales como locales que no es la crisis que son cambios que al final lo que producen por crisis por lo que sea es que vamos a pasar de pensar en un mundo basado en los grandes conceptos las grandes compañías a simplemente focalizarnos en el talento yo creo que esto es bueno porque al final no solo que estás generando valor sino el hecho de que al final el tío que es bueno en una cosa es bueno en una cosa y se queda ahí y también que al final todo el mundo puede saber de todo y no hay barreras no hay tantas barreras como habían antes como si tú yo creo que hace 10 años si tú querías montar una una gran compañía en la cual tenías pues yo que sé pongo un ejemplo imaginaos Twenti en España que es un ejemplo de compañía creada creada aquí pues yo siempre pienso yo creo que si hace 10 años este concepto lo aplicamos a algo basado en el sector tradicional nos daremos cuenta como sería imposible entrar sería imposible llegar en algún momento a competir con estas grandes compañías y en cambio nos encontramos como con gente como en Twenti desde una oficina en Madrid o con gente en Silicon Valley desde un garaje puede llegar a cambiar el mundo sin ser nadie sin ser nada especial no ser hijo de nadie ni ser ni ser nada nada extinguido una cosa que me parece importante en eso es que nuestros países están estructurados desde arriba hasta abajo las ciudades casi no tienen poder todo se decide en el ámbito nacional de las grandes decisiones pero estas grandes decisiones tienen poco que ver con la situación local con cada localidad que es diferente una de la otra entonces yo creo que hay que empezar a invertir un poco esta pirámide y dar más poder a los que están abajo porque aquí que se desarrollan las cosas en el nivel del día a día del cotidiano da gente sus necesidades sus capacidades entonces en brasil por ejemplo nosotros defendemos que hay que empoderar las ciudades para que ellos tengan más capacidad de decidir el futuro de sus ciudadanos hoy 66% de todos los impuestos ¿entienden impuestos? son controlados por el gobierno central 66% las ciudades tienen apenas 14% mira es una pirámide absolutamente controlada desde arriba la ciudad que es quien necesita el dinero para la salud pública la educación pública la infraestructura los parques y jardines para los niños es la que menos tiene el dinero ¿entiendes? entonces este tipo de concentración desde arriba hay que cambiar yo creo que eso va a acabar cambiando de hecho yo creo que cada vez más vamos a llegar a una situación en la que todo estará mucho más local o yo lo que pienso es que al final cada vez tendremos a todo lo más nichos más pequeños a tratar de llegar a nichos a tratar como de decidir las cosas en nichos más pequeños a lo que estábamos ahora y tiene mucho que ver con lo que comentaba del cambio de las compañías ¿no? del cambio de las empresas o de la manera de que las empresas pero yo creo una cosa también que tenemos que valorar y que es verdad que en toda esta evolución que está habiendo durante la crisis tenemos que tener muy en cuenta es que al final nos estamos moviendo en un mundo en donde somos personas tenemos errores cometemos fallos y yo estoy de acuerdo contigo en que por ejemplo en Brasil en vuestro caso se está evolucionando muy rápido pero también llegar a un punto donde ha ocurrido mucho en las economías desarrolladas un poco de estancamiento donde cada uno irá a lo suyo irá a su bola y podrá pasar un modelo por ejemplo quizá no no en el sector de la construcción ¿no? pero donde cada uno lo que buscará es cada vez más y más y más y más se cerrará en el conseguir más dinero y al final se bloqueará la situación ¿no? yo no sé en vuestro caso qué sector puede ser pero yo creo que es no que sea un sector no desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista sociológico yo creo que en todas las sociedades está pasando ¿no? que las sociedades que llegan a desarrollarse ¿no? llega a un punto donde nuestro confort de vida es tan bueno que siempre queremos más y buscamos más y buscamos el siguiente escalón y el siguiente y al final lo único que conseguimos es que llega un momento donde esa burbuja sea el sector de la construcción o sea el sector que sea o sea la economía familiar se termine derrumbando ¿no? Perfecto yo creo que estamos en un momento que la gente empieza a cuestionar este modelo de más 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 porque llega un punto que es malo para todos porque hay una gran concentración una exagerada concentración de la riqueza del poder de los medios de comunicación y eso no es bueno por la sociedad como un todo porque en un momento de prosperidad bueno todos están yendo bien ok pero es cuando viene la crisis la crisis es extremadamente grave porque derrumba todo lo que ha sido construido y la gente de abajo no tiene condiciones de sobrevivir o sea vamos dejando la cosa se desarrollar de una manera que va destruyendo las capacidades locales va destruyendo las capacidades individuales en función de un modelo muy concentrador yo creo que hay que empezar el camino opuesto un camino de fortalecer las capacidades locales fortalecer las capacidades individuales y me parece que la internet tiene una gran posibilidad de ser una herramienta conectada con esta mudanza este cambio de modelo por eso yo creo que lo que ustedes hacen un campus party que estimula esta relación más horizontal esta innovación a partir de las nuevas ideas es esencial porque yo veo en eso la posibilidad de poco a poco irmos construyendo un modelo más igualitario más horizontal más distributivo nos dicen que estamos terminando así que os voy a pedir por favor vamos a mandar nosotros una pequeña reflexión y luego una pequeña pregunta pues simplemente para cerrar nosotros nuestra intervención me gustaría una pequeña intervención sobre ¿qué creéis que va a ser lo fundamental? o sea si nos sentáramos dentro de un año ¿qué creéis que puede ser lo fundamental lo clave durante estos próximos 12 meses? en general ¿qué creéis que puede ser lo que marque el camino durante este futuro inmediato a nivel de sociológico cultural político en tu caso a nivel empresarial ¿crees que va a haber un gran cambio que no? pues bueno yo creo que el cambio fundamental que ahora mismo o el reto que que la sociedad va a tener en los próximos 12 meses va a ser el hecho del talento de cómo gestionar el talento cada vez más hay gente que aprende que sabe que o sea yo me doy cuenta de que hace un par de años yo la poca vida que tengo ya os digo para mí hace dos años era la pera hace dos años pues yo me daba cuenta de que no había tanta gente que sabía de todo y ahora hay mucha gente que es probablemente que sabía de todo entonces yo creo que el reto va a estar en el hecho de cómo vamos a gestionar ese talento para crear para crear comunidades para crear organizaciones no solamente empresariales políticas culturales pero yo creo que ahí va a estar el desafío el problema de la educación que tenemos ahora mismo que es un problema evidente que bueno pues yo creo que la gente no solo en España pero en todo el mundo no sale enfocada o no sabe de ningún modo evolucionar a lo que nos viene y yo creo que ahí es donde va a estar va a estar el kit de la cuestión yo creo desde el punto de vista del mundo más económico creo que la clave va a ser de los países desarrollados cuáles van a salir y cómo algunos los que salen de los que no por qué no y si de verdad van a irse a la quiebra como parece que hay algunos que bueno que vamos camino de y de los desarrollados perdón de los que están en pleno desarrollo mejor dicho como es el caso de Brasil que creo que es una economía súper inteligente cómo puede aportar valor al resto de los países desarrollados para que empiecen a darse cuenta que no un sistema como el suyo puede ser lo único sino que hay otros modelos geniales como es el caso de Brasil que de verdad pueden aportarles mucho yo creo que de punto de vista político en el sentido de polis de ciudad lo que está veniendo por ahí es un avance muy importante de las nuevas formas de democracia las redes sociales las conexiones ciudadanas en que la gente empieza a sentir sus identidades conectarse y empezar a hacer un cambio desde abajo yo creo que la experiencia que está viviendo España la experiencia que está viviendo Portugal la experiencia que está viviendo Norte de África en Brasil eso no está pasando tan claramente porque estamos en plena prosperidad pero se desarrolla fuertemente una experiencia también de democracia desde abajo la gente empezando a querer participar empezando a decir lo siguiente yo ya no acepto más que alguien decida en mi nombre yo quiero participar de la decisión sobre las cosas que me digan respecto yo creo que este cambio de cultura está avanzando yo acredito que va a avanzar mucho más rápido en los próximos 12 meses bueno y para terminar teníamos por aquí no sé si tenéis alguna pregunta más pero una pregunta que ya la estoy fastidiando hola bueno yo soy Pablo quería destacar algo que no se ha mencionado mucho o casi nada y es el objetivo el objetivo que tiene una sociedad con respecto a su futuro y con respecto a su organización ¿se me oye bien? sí me parece preciosa la idea de César en Brasil de formar una sociedad y desarrollarla a partir de un objetivo que es el desarrollo común es hacer una economía sostenible creo que los países europeos y súper desarrollados el objetivo que que se ha estado buscando desde sus inicios es el beneficio económico únicamente el beneficio económico de las empresas del gobierno y de cada individuo se ha fomentado el consumismo y el beneficio económico yo quiero tener dos coches yo quiero tener cuatro hoteles y lo que quiero plantear es ese objetivo una sociedad no puede crecer en términos de humanidad en términos de cultura en términos de prosperidad si solo busca el beneficio económico porque va a destruir su ecosistema va a destruir su inteligencia va a destruir su potencial humano y parece preciosa la idea de Puerto Alegre justamente porque no he visto ese objetivo de beneficio sino he visto una forma lógica una forma humana de organizar a los individuos yo estoy yo estoy ahora yo estoy de acuerdo contigo pero también tenemos que tener una cosa clara y esto en modelos económicos se ve mucho no hay sociedades ideales porque no hay personas ideales esto es una cosa que tenemos que tener muy clara claro que todos tendremos o queremos estar en la economía del bienestar claro que lo mejor para todos es que todos estemos bien y todos buscamos estar bien pero también hay errores errores humanos porque por eso somos humanos que la idea suya por ejemplo es buena es cierto y ideas como las suyas son las que demuestran que hay gente que quiere hacerlo bien pero que seguirá habiendo fallos desde luego y por eso se llaman modelos porque al final los modelos están para mejorarse son modelos de éxito o modelos de fracaso yo creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta no hay modelos buenos o modelos malos sino hay iniciativas muy buenas que a lo mejor por fallos se quedan por el camino yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que hay una cuestión de fondo que es que tipo de ser humano deseamos ser un homo económico acumula crece mucho dinero mucho poder para que todos morrimos somos todos iguales un hombre que tiene una visión realmente humana de convivencia de fraternidad de solidaridad y que también quiere su bienestar pero también el bienestar de los demás yo creo sinceramente que la política fue aprisionada por lo económico la política que debería ser una relación entre personas decidiendo el rumbo de su polis de su ciudad ya no es más eso la política se transformó en un instrumento de control económico de ciertos grupos sobre los otros o sea la política fue aprisionada por el poder el dinero y los grandes medios de comunicación hay que resgatar la política para el ciudadano porque finalmente quien tiene el poder es el ciudadano ¿verdad? no es el político el ciudadano le dio el voto le dio el poder hay que resgatar este voto ese voto es mío yo tengo que hacerlo valer para decidir lo que realmente me importa y no lo que le importa a los grandes monopolios a los grandes grupos ¿entiendes? yo creo que la política se transformó en un instrumento en favor de las grandes decisiones para los grandes grupos en los países y el ciudadano y el cotidiano y su empleo y la salud y la educación de sus hijos y el lugar donde tú platica tu bienestar tu esporte ¿dónde está eso? ¿cuál es la importancia que tiene tu cotidiano tu vida tu familia tu comunidad en estas grandes decisiones? muy pequeña casi nada entonces esto hay que cambiar hay que resgatar el poder para cada uno de nosotros para hacerlo a servicio de la gente no a servicio de quien tú no sabes quién es pero que está usando tu poder para él para otro bueno y ya para terminar me gustaría hacer una pequeña reflexión que bueno me he tomado el lujo de hacer ya que bueno pues por suerte bueno estamos aquí lo siento pero es que me han dicho no sé ¿podemos una última pregunta? no vale perfecto lo siento una última mínima reflexión y es que igual que en 1936 Charles Chaplin creó tiempos modernos ¿no? quien no recuerda esa película y en aquel momento todo el mundo decía qué manera ¿no? de reírse de la situación ¿no? quien no recuerda esas largas horas de fábrica ¿no? los modelos Ford y demás yo creo que ahora estamos haciendo justo eso ¿no? ¿quién será el Charles Chaplin de ahora y será el visionario que dirá lo que hay ahora hay que cambiarlo y con eso es lo que nos tenemos que quedar ¿no? lo que tenemos que intentar es esto que nos aporta ¿no? o sea ser mejores cada día intentar innovar y al final entre todos conseguiremos ser un poquito mejor así que nada muchas gracias a César y muchas gracias a Pep y a David y a todos vosotros gracias a César gracias a César gracias a César